Oramos juntos Dios, nuestro Padre, Santo y Misericordioso, que nos amas Nosotros, que vivimos en este último tiempo determinado por ti, Señor Nos has salvado primero, nos has santificado Y nos has dado tu gracia y tu palabra para poder ser más protegidos por ti, Señor, cada vez más Este tiempo también nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa Estamos reunidos juntos, Señor, para poder alabarte tu amor y tu gracia Aprendiendo de tu palabra, teniendo la santa comunión con otros hermanos Te rogamos que cuides a cada uno de nosotros Y con tus manos misericordiosas, que nos sostengas Para que si hay algunos que todavía no han conocido tu gracia, tu amor Que reciban la salvación, la esperanza eterna Para que en el resto de su vida puedan vivir conforme a tu voluntad y para tu gloria, Señor A través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo Ayúdales a todas las iglesias nuestras que están en Corea, en los países extranjeros A las que están predicando en medio de las dificultades Fortalécelos Tanto espiritualmente como carnalmente Para que no caigan de su fe Y también que recuperes a todos los hermanos enfermos Para que en el resto de su vida puedan vivir para tu gloria y evangelio, Señor Ayúdales a todos los misioneros, hermanos, hermanas Que están en los países extranjeros predicando de tu palabra Con las dificultades para que por medio de ellos Más número de las almas perdidas reciba la salvación Y de esta manera pueda glorificarte Cada vez más este mundo va empeorando Y va estando más lleno de los pecados Es el mundo en que no sabemos qué vaya a pasar Un tiempo después, un minuto después Te confesamos que si no hubiera tu ayuda, tu apoyo, tu gracia No podríamos vivir ni un momento Siempre con tus manos poderosas, misericordiosas Sosténnos, dándonos la palabra necesaria Haciéndonos saber en qué camino tenemos que estar y andar Esta hora también muéstranos tu voluntad a través de tu palabra Oramos en el nombre de nuestro Señor es Cristo Amén Vamos a buscar la Biblia, Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 Respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Más estos no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos diciendo Echid a los convidados Y aquí he preparado mi comida Mis toros y animales engordados han sido muertos Y todo está dispuesto Venid a las bodas Más ellos, sin hacer caso, se fueron Uno a su labranza y otro a sus negocios Y otros, tomando a los siervos Los afrentaron y los mataron Al oírlo, el rey se enojó Y enviando sus ejércitos Destruyó a aquellos homicidas Y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Más los que fueron convidados no eran dignos Id pues a las salidas de los caminos Y amad a las bodas a cuantos halléis Hasta aquí En el retiro pasado De verano Siete veces en lo que hacíamos Los retiros Los hermanos, las hermanas Que ya habían recibido la salvación Con el corazón unido Han hecho juntos la oración Y juntando su fuerza Para invitar Y ayudarles a las almas perdidas Como resultado de este Muchas almas han recibido la salvación Así lo creo Y no solo esto Sino también todas las iglesias de Corea Nuestra Sigue habiendo seminario de la Biblia En todas las partes del mundo Se está predicando el Evangelio Por el cual Muchas almas Han recibido la salvación Viendo esta obra de Dios Estamos agradecidos Y estamos seguros De que Dios Hace la obra En medio de nosotros Como saben ustedes En muchas partes Del mundo Sigue habiendo Desastre natural Así que en algunos lugares Por gran hambre Y sequía Por escasez de la comida Algunos mueren de hambre En otros lugares Por mucha inundación Por la cual muchas personas Han perdido su vida Y por terremotos Así el hecho de que Sigue habiendo Desastre natural Ayer también vi un periódico Donde dice Que los científicos De Estados Unidos Hablando De medio Ambiental Como si Dicen que La tierra en la que nosotros Vivimos Es como si tuviera Seis enfermedades Muy graves Por las cuales Los hombres morirían Se puede decir Que la tierra Sufre de Presión alta Es un enfermo Muy grave Moralmente También Hay tantos pecados Que ni podemos imaginar Dios Antes de que Fuzcara El mundo Enue Con la inundación Dijo que El mundo de entonces Estaba lleno De las violencias De los pecados Lo mismo pasó Con la ciudad Sodoma y Gomorra Contra la cual Dios Fuzcó Con el fuego Y azufre Al final Este mundo Sigue habiendo Desarrollo Del arte Y de la ciencia Pero a la vez También Los pecados Que los hombres Cometen Han avanzado Tanto Que ni podemos Imaginar Claro Todo esto Es la obra De Satanás Diablo Quien está En contra De Dios Y nuestro Señor Como dice la palabra Cuando este evangelio Se ha predicado En todo el mundo Vendrá El fin Esta Biblia La que nosotros Tenemos Está traducida A más de Tres mil Seiscientos Idiomas Se puede decir Que ya está Traducida A todos los Idiomas Que existe Evangelio De esta manera Ha sido predicado En todo el mundo Y cuando ya Este preparado El pueblo Para ir al cielo El tiempo Que Dios Ha determinado Ya terminará Entonces Todas las señales Del fin del mundo Están ya sucediendo Han sido cumplidas Delante de nuestros ojos Por lo cual Sabemos que la venida Del Señor es Cristo Está muy cerca Primera de Pedro Cuatro siete Más el fin De todas las cosas Se acerca Sé pues sobrios Y velad en oración Dice El fin de todas las cosas Se acerca Existe este fin Y está bien cerca De nosotros Es la palabra Que nosotros Podemos entender Bien En nuestro tiempo Pero puede que Los cristianos También Nosotros Sin que nosotros Sepamos A lo mejor Seamos arrebatados Por las costumbres Por los sabios Del mundo Y puede que Nosotros Vivamos como Otros hombres Del mundo Por eso la Biblia Dice que siempre Andemos bien Despiertos Romanos capítulo 13 11 Dice Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Esta palabra Quiere decir Que la segunda venida Del Señor es Cristo Está muy cerca Así que debemos Estar bien despiertos Espiritualmente Para poder saber De qué manera Hay que andar Qué tipo de persona Hay que ser En este último tiempo Como no debéis Vosotros Andar en santa Y piadosa Manera de vivir Como dice esta palabra Hay que andar De manera santa Y piadosa Para poder recibir Al Señor es Cristo De la segunda venida En poco tiempo Esta era de la gracia Que Dios ha determinado Esta era En la que las personas Pueden recibir Reservación Se nos terminará Y después de esto Sabemos que La ira Y el juicio De Dios Vendrá A este tiempo A este mundo Pero todavía A nuestro alrededor Hay familiares Padros Compañeros Amigos Que todavía No han recibido La salvación Los que No saben En qué tiempo están Los que solamente Están viviendo Para las cosas Carnales Para las cosas Visibles Hay tantas almas Bien pobres A las cuales Debemos Predictar Evangelio Para que antes De que llegue El juicio De Dios Reciban La salvación Debemos Ayudarles De repente Cuando ocurra Alguna guerra Desastre natural A veces Hay mensajes Que llegan Por nuestro celular O por la tele O a veces Puede haber Sonidos De la sirena Cuando haya Todo este tipo De cosas Las personas Se escapan Y huyen ¿Verdad? Pero imagínense Todas las cosas Que están pasando Delante De nuestros ojos Sea en la naturaleza Sea en la moralidad Sea en todo el mundo Se puede decir Que todas estas cosas Son las señales De la advertencia Como la sirena Pero los hombres Sin saber nada de esto Dicen como lo siguiente Está bien que mañana Yo me muera Entonces Hay que comer Y beber Y disfrutar De la vida No creo que vaya a haber fin En nuestro tiempo Diciendo de esta manera Poniendo toda la esperanza En este mundo Quieren vivir Muchos Viven de esa manera Pero Nosotros Estamos encargados De predicar este evangelio Tan valioso Tenemos que vivir Separados Separados de ellos Por la palabra Que nosotros leímos El título De la palabra De hoy Es La invitación De Dios A la fiesta Al ver Salmo Capítulo 50 Versículo 1 El Dios De Dioses Jehová Hablado Y convocado La tierra Desde el nacimiento Del sur Hasta donde se Pone Dios Todopoderoso Creador Hablado La palabra Llamando Convocando Toda la tierra Entera Diciendo Que cosa Que regresen Con él Y que reciban La salvación Dios Ama a todos Los hombres Del mundo Y Cristo Cargando El pecado De todos Los hombres Del mundo Ha muerto Como rescate Y ha cumplido El evangelio Por el cual Dios Está llamando A todos Los hombres Del mundo Que regresen Con él Y también Isaías Capítulo 45 Versículo 22 Mirad A mí Y sed Salvos Todos Los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Dice Mirad A mí Y sed Salvos Todos Los términos De la tierra Dios Está llamando A todos Para salvarlos Pero los hombres Sin saber Nada de esto Se van Alejando De Dios Y ellos Mismos Están acarreando El juicio Sobre sí mismos En la palabra Que nosotros Leímos Mateo Capítulo 22 Versículo 1 Respondiendo Jesús Les volvió A hablar En parábolas Diciendo El reino De los cielos Es semejante Jesús Cada vez Que hablaba Una cosa Muy importante La verdad Hablaba En parábolas Dándoles Un ejemplo Que los hombres Podrían entender Fácilmente Me gustaba Así Hablar En parábolas A Jesús Aquí dice El reino De los cielos Es semejante Al ver Libro De Mateo Esta frase El reino De los cielos Es semejante A tal cosa Se repite Ocho veces Esta palabra Significa Que las almas Que han sido Creadas A la imagen De Dios Están Corrompidas Así que En lugar De ir Al cielo Están Destinadas Al ir Al inferno Donde hay Fuego Y azufre Para siempre Junto Con Satanás Diablo Y los demonios Pero Dios Sacrificando A su hijo Unigénito Al señores Cristo Ha cumplido El evangelio Para darles Esta oportunidad De poder Recibir La salvación A todos Los hombres Del mundo Para que puedan Ser el pueblo Del cielo Esta palabra Significa Que el hecho De que Dios Prepare Al pueblo Que va a ir Al cielo Es semejante A ese Es como este También Mateo Capítulo 13 Hablando De parábola De la semilla El reino De los cielos Es semejante A un hombre Que echa la semilla En el campo La semilla Se refiere a la palabra De Dios Así como Es echada la semilla El evangelio Es predicado Y los que Escuchando la palabra Se dan cuenta Entienden Serán salvos La semilla Es la palabra De Dios El hecho De que haya caído En el campo Bueno Se refiere a los Que entendieron La palabra Por haberla Escuchado Aquí En otra parábola También es Cristo Hablo Del reino De los cielos El reino De los cielos Es semejante A un rey Que hizo fiesta De bodas A su hijo Aquí Un rey Se refiere A Dios El rey Que hizo fiesta De bodas A su hijo Entre las fiestas Se puede decir Que la fiesta De bodas Es la más divertida En el funeral Todos los hombres Se ponen tristes Lloran Y tienen corazón Quebrantado Pero En caso de la fiesta De bodas Es cuando Un novio Una novia Se casan Estando bien alegres Y hay comida Muy rica Y todos los invitados Se ponen bien alegres Al ver San Juan Capítulo 2 Jesucristo Una vez fue invitado A la fiesta De bodas Pero en medio De la fiesta Se les acabó El vino Dice la palabra ¿A qué se refiere La fiesta En donde se les acabó El vino? Para los hombres Del mundo La fiesta Es para El placer Su alegría No para llorar No para estar tristes Sino la fiesta Es para Acosarse juntos Una fiesta Es para El placer Y el vino Y el vino Es para Alegrar a la gente La cosa Que le agrada Más a la gente De la fiesta Es el vino El vino El vino que dice la palabra No es Una sidra También en caso De los vinos Hay varios tipos Hay vinos Normales Hay vinos Que son bien fuertes Pero el vino Que está preparado En la fiesta Es el que todos los hombres Pueden tomar Antes en caso de estado Gyeongsang de Corea Cuando hacían fiesta En los pueblitos Ponían Unos licores Muy dulces Cada casa Así Preparaba Alcohol Licor Muy dulce De un fruto Para ponerlo En unas tinajas Llevarlas a la fiesta Como para donarlas Entonces Los hombres de la fiesta Tomando este vino O bebida Presumían Diciendo El vino Alcohol De tal casa Es más rico Está más dulce Si no hay Nada de licor No alegra a la gente En caso de San Juan Capítulo 2 Cuando se les acabó el vino Los hombres Invitados Se ponían tristes Como saben ustedes Jesús Había cinco tinajas Grandes A las cuales Dios les dijo Que llenaran De agua El cual se convirtió En el vino Esto fue el primer milagro Que el Señor Cristo Ha hecho La fiesta A la cual Se le acabó el vino Se refiere Al mundo Los hombres De esta tierra Así se ponen A cantar Bailar Disfrutando De varias cosas Para poder Alegrarse Y gozarse En este mundo Maldescido Por los pecados Han desarrollado Los hombres El arte La ciencia La cultura Para buscar Un placer Pero creen Que puedan Buscar el placer Verdadero No es así En poco tiempo Se les va A pagar Sus Espíritus Están alejados De Dios Están perdidos Pero como es posible Que puedan Realmente Tener la alegría Verdadera Por las cosas Del mundo Así que La fiesta Donde Se les acabó El vino Se refiere Al mundo En que todas Las personas Viven Sin ninguna esperanza Normalmente En una fiesta Los hombres Primero invitan Les sirven Un vino Mejor Y después Inferior Si no saben Bien del vino Está bien Que les sirvan El vino Inferior Pero señores Cristo Es el que Hizo El vino El mejor De todos Así que No sabían Los hombres De donde Habían traído Este mundo Que es Como la fiesta Donde se les acabó El vino La alegría En este mundo No hay alegría Gozo Verdadero Pero Jesús Es quien vino Al mundo Para traernos Darnos La felicidad Verdadera El gozo La alegría A través De este milagro De que Cristo Haya hecho El vino Nos ha mostrado Que el vino Para darnos La paz La alegría Mateo capítulo 22 También Habla de que Un rey Hizo fiesta De bodas A su hijo Este rey Se refiere A Dios Y su hijo Se refiere A Jesús El hecho De que haya Hecho fiesta De bodas A su hijo Significa Que Pues de verdad No ha hecho Fiesta de bodas Solo para su hijo Jesucristo Si no Es la fiesta Para todas las personas Cuyo espíritu Está Perdido Por sus pecados Por esta fiesta Está abierta El rey Y su hijo Se ponen alegres De que las personas Estén invitadas La fiesta La fiesta De un rey Sería algo Muy especial Primero De antemano Ellos determinan A quienes van a invitar Y se les va a dar aviso Hoy en día También se les da la invitación ¿Verdad? Cuando ya Hay boda Antes del día de boda Se les envía La invitación A sus conocidos A sus familiares Para que ya Participen En la boda Y que puedan Acostarse Con los novios Aquí también En la fiesta Preparada Por rey Ya había dado También la invitación Repartido Enviando A sus Siervos Primero Se les dio La invitación Y no solo esto También Envió a sus Siervos Para recordarles Por si se habían Olvidado Volvió a enviar Otros siervos Diciendo Decí a los Convidados Aquí he preparado Mi comida Como si dijera Ya saben que Está preparada La boda ¿Verdad? Para recordarles Que vengan Y que participen Pero los hombres No quisieron participar Imagínense Era la fiesta De un rey Pero ¿Por qué Los hombres del mundo No quisieron venir? Si El presidente Invita A la gente A la boda De su hijo Si es la invitación De parte del presidente Si se les envía Se les da Esta invitación Sería muy glorioso Entonces Irían o no? Los convidados Los convidados Claro que sí Van a ponerse La mejor ropa Que tienen Y estarán bien Orgullosos Diciendo A mí me invitaron A la fiesta Del presidente Antes No quisieron Entonces Jesús volvió A enviar Otros Siervos Diciendo Decid a los convidados Aquí he preparado Mi comida Mis toros Y animales Engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Venid a las bodas Ahora Ahora dándoles La explicación Oigan En la fiesta Hay comida Muy rica Toros Animales Engordados Han sido muertos Todas las cosas Están preparadas Solamente Que participen Y que vengan Es la Tercera invitación Pero Que dice la palabra Más ellos Sin hacer caso Se fueron Uno a su labranza Diciendo Hoy estoy ocupado En mi labranza En mi campo Y otro A sus negocios Oigan Hoy tengo que ganar dinero Tengo que quedarme En mi negocio Otro a sus negocios Y que más Y otros Participaron No Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron ¿Cómo es posible Que puedan Afrentar Y matar A los siervos Enviados Por rey Los siervos Que fueron A invitarlos ¿Por qué me molestas Tanto? ¿Por qué me molestas? Yo te dije Que yo no quería Voy a matarlos Los afrentaron Y los mataron ¿Cómo es posible Que suceda Todo esto? Así sucedió Por eso es Cristo Dijo esta palabra Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Al oírlo El rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Destruyó Aquellos homicidas Y quemó Su ciudad El rey Se enojó Así que ahora No envió a los siervos Sino Sus ejércitos Para Matar Homicidas Y quemar La ciudad De las personas Que rechazaron La invitación La invitación De rey Totalmente El rey Ha destruido Esta ciudad Esta palabra Habla de algo Muy importante No es un cuento Divertido No es así Primero Las personas Que han sido Invitadas A la fiesta Se refieren Al pueblo de Israel Escogido por Dios Entonces En los libros De antiguo testamento A través de los profetas Les habían invitado A los israelitas Diciendo Que iba a enviar Al Señor Cristo Para quitar Sus pecados Como si se les Dieran la invitación De antemano A través de los profetas Dios había Dado muchas promesas Al pueblo de Israel De que iba a enviar Al Señor Cristo El cual Les daría La felicidad Verdadera El amor Y la paz A todos los hombres A los israelitas Que vivían Sin ninguna esperanza ¿En cuántas partes De libros De antiguo testamento Están escritas Las promesas De Dios De que iba a enviar A su hijo Unigénito Para hacerles saber Ha enviado A los profetas Volvió a enviarlos Y por último Envió A su hijo Unigénito Jesucristo Cuando vino A esta tierra No es que haya Muerto En la cruz Inmediatamente Sino andando En la tierra De Israel Durante tres años Y medio Les predicaba Evangelio Diciendo El tiempo Se ha cumplido Y reino Y reino de Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creen En el evangelio Se les va a dar Evangelio La salvación A través del Señor Es Cristo Enviado Si creen en él Recibirán la salvación Y van a poder ir Al cielo eterno Pero cuál es el problema Cómo reaccionaron Los israelitas Los que fueron Convidados Invitados Primero Eran israelitas Pero mataron A los profetas Apedrearon A los enviados Y no sólo esto Sino Mataron Al Señor Es Cristo El hijo Unigénito Enviado por Dios En la cruz Matando también A los apóstoles Que les andaban Predicando el evangelio Predicándolos Jesús Dijo que así va a ser De verdad Es una contradicción Impactante Es una tragedia Para los humanos Lo que el Señor Es Cristo Dijo Es algo que Sucedió Realmente Nosotros Lo sabemos En los libros De Antiguo Testamento Los israelitas Mataron A los profetas Que les andaban Predicando El mensaje De Dios Y cuando Es Cristo Vino También mataron A él En la cruz Y no solo esto Mataron también A los apóstoles Que andaban Predicando Acerca de Señor Cristo Pero todavía En nuestro tiempo Sigue pasando Esto Vamos a buscar Isaías Capítulo 25 Isaías Capítulo 25 De versículo 6 Isaías Capítulo 25 De versículo 6 A 8 Se los leo Yo Y Jehová De los ejércitos Hará En este monte A todos los pueblos Panquete De manjares Suculentos Panquete De vinos Refinados De gruesos Tuétanos Y de vinos Purificados Y destruirá En este monte La cubierta Con que están Cubiertos Todos Los pueblos Y el velo Que envuelve A todas Las naciones Destruirá A la muerte Para siempre Y Enjugará Jehová El Señor Toda Lágrima De todos Los rostros Y quitará La frente De su pueblo De toda La tierra Porque Jehová Lo ha Dicho Al ver esta palabra Jehová De los ejércitos Hará En este monte A todos los pueblos Panquete Dice Dice A todos los pueblos No solo A los israelitas Como sabemos Los israelitas Rechazaron A Cristo Evangelio De la gracia De Dios Entonces En lugar de El pueblo De Israel Hizo que se Predicase En todo el mundo Los primeros Convidados No eran dignos Entonces Id a las salidas Invitad A todos los que Hayáis No hay tiempo De explicar esta palabra Detalladamente Bueno Las salidas Se refieren A todas las partes Del mundo De este oeste De sur Y de norte Este evangelio Este evangelio Ha sido Predicado A nosotros Que vivimos En lo más Extremo De este Y también Esta palabra Dice Banquete De vinos Refinados En caso De los Vinos Mientras más Años tengan Todavía son más Buenos Y están más Caros Esto se refiere A la gracia De Dios La que Dios Había preparada Desde hace Muchos años Para alegrar Nuestra vida Para darnos La vida Eterna Se refiere Eso Así Dios Ha hecho El banquete Para todos Con Vinos Refinados Y Preficados Jesús Es el que Ha hecho El vino El mejor Que todos Para darles La alegría A la gente De la misma Manera Como esto Salvando A las personas Y a su Espíritu Va a dar La alegría Verdadera A nuestro Corazón Salmo Capítulo 4 Versículo 7 Dice la palabra Tú diste Alegría A mi Corazón Mayor que la de ellos Cuando abundaba Su grano Y su Mosto David también Tenía Alegría Dada por Dios Salomo También Al ver Eclesiastes 2 25 Dice Porque ¿Quién comerá Y quién se cuidará Mejor que yo? El gusto La alegría Del alma Del espíritu Siempre viene De Dios De la mano De Dios Los placeres Carnales Que Salomón Tenía No eran nada En este mundo No hay ninguna Persona Que haya disfrutado Tanto De la vida Carnalmente Como Salomón Salomón Pudo hacer Todo lo que Sus ojos Veían Y todo lo que Quería hacer Pero todavía Salomón Dijo El gusto Del alma Del espíritu Es el mejor Es mejor Que todos los Placeres Del mundo Así que Al ver Eclesiastes Dijo Vanidad de vanidades Dijo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad También esto es vanidad Y aflicción Del espíritu El gozo Verdadero Que Salomón Tenía Era El de la salvación Era el gozo Que proviene De Dios Por la alegría De su alma Y del espíritu No por los placeres Del mundo También Primero de Pedro Pedro lo dijo Así Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo El fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas O sea El gozo Inefable Y glorioso De que manera Se obtiene Siempre Cuando Por obtener La fe La salvación De alma El placer De este mundo No es nada En comparación Con la alegría Del alma Con la salvación Del espíritu En esta palabra Isaías También Veinticinco Dice Destruirá En este monte La cubierta Con que están Cubiertos Todos los pueblos Por los pecados Había gran división Entre los pueblos Y Dios Y el velo Que envuelve A todas las naciones Había velo Entre el pueblo De todo el mundo Y Dios Pero cuando Es Cristo murió Así como el velo Así fue Roto Aquí también En este salón principal Hay velo Cuando aprietan Botón El velo También baja De arriba Abajo Para hacer una obra O teatro En esta iglesia Había velo También En el lugar Santo Pero cuando Es Cristo murió En la cruz Este velo Así se rasgó De arriba Abajo Significa que Lo que impedía Entre Los hombres Y Dios Así se rasgó Se les abrió El camino Albertame Mateo Capítulo 3 Cuando el Señor Es Cristo Fue bautizado Dice la palabra He aquí Los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía sobre él Significa que A los hombres Se les abrió Este camino Por el cual Los hombres Por la muerte Del Señor Es Cristo Ya podrían Ir Al cielo Con Dios También la palabra Dice Destruirá A la muerte Para siempre Por la muerte Del Señor Es Cristo Ha quitado Nuestros pecados Para siempre Y por su resurrección Se ha quebrado La potestad De la muerte Y enjugará Jehová El Señor Toda lágrima De todos los rostros Cuando Se dan cuenta La gracia De Dios Los hombres Jehová El Señor Enjugará Toda lágrima De todos los rostros En caso de los hombres Nacen llorando Viven también llorando Luego van a morir Llorando Si no reciben La salvación Pero Si son salvos Jehová El Señor Enjugará Toda lágrima Al ver Apocalipsis Capítulo 21 En el cielo Cuando vayamos allá Dios Enjugará Toda lágrima De los ojos De nosotros De ellos Ya no va a haber Nada de tristeza Ni lágrimas Y también En esta palabra Isaías Quitará la afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque Jehová Lo ha dicho Es la palabra Que fue escrita De antemano Para salvar A las personas A través del Señor Es Cristo Bueno De todos modos Los que han sido Invitados Y participaron En la fiesta De bodas Son los que Han recibido La salvación Y tendrán Gosto y alegría Del alma Y del espíritu Y de ahí Cuando vayan Al cielo Van a Recibir La herencia Eterna Del cielo No solo La salvación Sino también La gloria Se les dará Mateo 11 28 Venid a mí Todos los que Estáis trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Los hombres De este mundo Trayendo la carga De pecado Los israelitas Todavía trayendo La carga De la ley De tener que Guardarla Así viven Bien sufridos Trabajados Cargados Pero dice La palabra Venid a mí Yo os haré Descansar Dios quitará Esta carga De pecado Y Dios Nos quitará Todo el yugo El sufrimiento De la aflicción Para darnos El gozo Y reposo Verdadero Yo os haré Descansar Así que Dios Está invitando A todos los hombres A su fiesta De bodas Esta Biblia Se puede decir Que es como La invitación Que se les da A todos los hombres Del mundo Para que Vengan A la fiesta Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Al ver Isaías 1.18 Dice Venid luego Está llamando A todos los hombres Del mundo Estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueran Como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como la blanca lana No importa Qué tipo de pecados Tengan Porque todos ellos Serán Emblanquecidos Vendrán a ser Como blanca lana Blanca lana Cuán blanca sería Pero así Nuestros pecados Serán limpiados Totalmente Por Dios Y señores Cristo Bueno De todos modos Dios así Está dándoles La invitación A todos los hombres Del mundo Para salvarlos Y San Juan 6.51 Yo soy El pan vivo Que descendió Del cielo Si alguno Comiera Este pan Viverá Para siempre Jesús Es el pan Vivo Que descendió Del cielo Para darles La vida eterna Con solo Que coman Una sola vez Ya no morirán Sino vivirán Para siempre San Juan 7.37 En adelante Así dice Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Esto dijo Del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En él San Juan 4.14 Dijo Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para Vida eterna Con solo que tomen Una vez Tendrán Tendrán La vida eterna Con solo que coman Una vez este pan Tendrán La vida eterna En caso de agua Que existe en este mundo Aunque tomen Vuelvan a tomar sed Otra vez van a volver A tomar sed Tener sed Por eso hay que Seguir tomando el agua Pero El agua Que el Señor Nos va a dar Será En nosotros Una fuente De agua Que salte Para la vida eterna Será La paz Verdadera Reposo Verdadero En la fiesta De este mundo Si van a la fiesta Les gusta ¿No? Están muy alegres Cantan Al ver a los novios Se gozan Comiendo la comida rica Así conviviendo Con los amigos Pero en poco tiempo Se les acaba ¿No es así? ¿A poco Una fiesta dura mucho tiempo? De este mundo Cuando regresan a la casa Otra vez Siguen sufriendo Temporalmente Para olvidarse De su dolor De la vida De la aflicción Se gusta Antes Cuando yo fui A una ciudad Llamada Yosu Para el seminario De la Biblia Enfrente De esta ciudad Hay una isla Pequeña Así que una vez Yo fui allá A esta isla En un barco Y de regreso Yo vi a una señora Así vestida De la ropa tradicional Llamada Hanbo Bien bonita Pero Así rodando en la calle Bien tomada En el día Todos los que la veían Que pasaban por ahí Decían De verdad Se veía muy loca Parece una señora En la casa Lucas capítulo 1 Puse un rico Que había producido Los hombres Los hombres que viven En este mundo Maldecido Por sus pecados Se va acercando También El día de la muerte Entonces ¿De qué les servirán De qué les servirán Sus riquezas Saciar o alegrar O alegrar por esas cosas Por dinero Por los frutos No es así Hasta que tú Recibas la salvación La vida eterna Y que tengas La esperanza De ir al cielo Qué alegría Un hombre podría tener Solamente para olvidarse Temporalmente Cada día La gente Hace la fiesta Con mucho lujo Al ver Job capítulo 21 Versículo 8 Dice ¿Por qué Viven los impíos Y se envejecen Y aún crecen En riquezas Sus toros Engendran Y no fallan Así sigue habiendo Todavía más dinero Y a sus hijos Les va Muy bien Sus hijos Andan saltando Al son de tamboril Y de cítara Saltan Y se regocijan Al son de la flauta Pero Por fin Descienden Al seol Son las personas Que van al infierno Pero Se ponen a bailar Y se gustan La alegría De los impíos Es momentánea Temporal Bien necios son Este mundo Maldecido Por los pecados Ellos mismos Quieren mejorar Desarrollando La civilización El arte La ciencia Pensando que Cada vez más Este mundo Será muy divertido Y diciendo Este mundo Es el cielo No hay otro cielo Comamos Y bebamos ¿De qué sirve Que nuestro espíritu Reciba la salvación Disfrutemos De nuestra vida Sin pensar Nada De Dios Nada De su alma Sin saber Nada De qué les va a pasar Después de la muerte No piensan No quieren pensar Los hombres Solamente Comamos Y bebamos El día de hoy Lucas capítulo 16 Había un hombre rico Que se vestía De púrpura Y de lino fino De la mejor ropa Y hacía cada día Banquete de Con esplendidez Cada día Hacia la fiesta Comiendo Bebiendo Porque Era un rico Pero Este rico También un día Murió Vestido de púrpura Y de lino fino Con los mejores medicamentos Iba sufriendo Pero algún día Murió Seguramente Los hombres Sus conocidos Habrán hecho Su sepulcro Bien lujoso Grande De manera lujosa Habrán terminado bien Su funeral Pero ¿A dónde dice Que se fue? Al Hades En medio de fuego Sufrimiento Atormentado Pero El mendigo Lázaro Que estaba Enfrente de su casa Fue al paraíso El mendigo Tenía Su nombre Escrito en la Biblia Lázaro Cuyo significado Es Dios Es mi consuelo Todos los hermanos Salvos Son como Lázaro Esa palabra Significa que Todos los mendigos Irán al cielo Y los ricos Al inferno No es así Todos los hombres Han venido a esta tierra Con las manos vacías Ni van a poder también Ir con algo En su mano Los ricos Son bien codiciosos Siempre Solamente Para saciar Su carne Satisfacer Su propia carne Ni pueden imaginar Ni pueden imaginar Que vendrá El dolor Más grande Fuerte Después de la muerte El mendigo Lázaro Estaba mendigando Enfrente de su casa Está En el seno De Abraham En el paraíso Los hombres Viviendo en medio De los pecados En este mundo Mairecido Con su propio esfuerzo Quieren corregir Este mundo Para alegrarse Diciendo Comamos Bebamos Así Se ponen A velar Y se ponen Contentos Pero que dijo Salomón Aún En la risa Tendrá dolor El corazón Y el término De la alegría Es congoja ¿Para qué ríen? ¿Para qué sonríen? Por eso dice La palabra Aún en la risa Tendrá dolor El corazón Y el término De la alegría Es congoja Todo esto Es engaño Para engañar A la gente Pero Dios No quiere Abandonar A las almas Tan pobres Que viven Este mundo Va a decir Por los pecados Dios tiene preparada La fiesta Para ellos Esta fiesta De Dios No se acabará Es la que dura Para siempre Con solo Que participen En esta fiesta Aceptando la invitación No solamente Se van a alegrar Siempre En este mundo Sino Aún después De la muerte Se van a gozar Para siempre En el paraíso Junto con Dios Desde que han recibido La salvación Esta fiesta Nos sigue durando Todavía En lo que vivimos En este mundo Y todavía Durará Cuando vayamos Al cielo Esto es la fiesta Que Dios Tiene preparada Para invitarnos De verdad Es una palabra Muy asombrosa Isaías 55 Vamos a ver Busquemos Isaías Capítulo 55 Versículo 1 Isaías 55 A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad y comed Venid Comprad sin dinero Y sin precio Vino y leche Dice la palabra A todos los sedientos Venid A las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad y comed Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino y leche O sea Dios Quiere dar La alegría verdadera El gozo verdadero No está hablando Del vino Para la carne Sino El vino Verdadero Que Dios le da Para su espíritu Y su alma Es la felicidad Eterna Para siempre Sin precio Sin dinero No importa Cuantos pecados Tengan Venid Cualquier hombre Que sea Así que Versículo 3 Dice la palabra Inclinad Vuestro oído Y venid A mí Hoy Viverá Vuestra alma O sea Dios Está llamando Invitando Para Que su alma Viva Y que reciba La salvación Para redimir Sus pecados Para darles La vida eterna Para darles La esperanza Del cielo Pero los israelites Dijeron No quiero ¿Por qué ellos Rechazaron? Es porque Ellos sí Creían en Dios ¿Pero qué esperaban? Ellos pensaban Que cuando viniera Cristo Independencia Iba a independizar Al pueblo de Israel Del imperio romano Y que iba a ser Un mundo muy bonito Conquistando al imperio romano Jesús Sería el rey Para formar Un reino Conforme a Cristo Claro Eso también Es la promesa de Dios Escrita en Antiguo Testamento Pero el orden Es diferente Cuando venga Cristo Primero Lo que va a hacer Es salvar Perdonar Sus pecados Para siempre Y cumplir el evangelio Para que sea Predicado en todo el mundo Y por último También Recuperaría Al pueblo de Israel Y formaría Un reino Conforme a Cristo Así vendría El reino Milenial Y empezará De ahí El mundo Eterno Pero cuál era El problema De los israelitas Solamente Ellos se enfocaban En los problemas Actuales Presentes De su carne Solo para vivir Bien En este mundo Solo quieren esto Cuando Jesucristo No se hizo rey Le decían No es Mesías Así que lo mataron Rechazándolo ¿Por qué razón Lo rechazaron? Solamente Los israelitas Se enfocaban En cómo Poder vivir Bien En este mundo Comiendo Bebiendo Disfrutando De la vida ¿A poco Solo los israelitas Viven de esa manera? No es así En Nuestro tiempo Hay muchas personas Que dicen Que creen En Dios Se puede decir Que Cristianismo Es una de las religiones Que domina Todo el mundo Hay tantas iglesias Cristianas Católicas Hay tantos pastores Monjes Digamos que está avanzado Pero ¿Qué es lo que piden? Desean Al escuchar La oración De ellos De los que dicen Que creen en Dios Dice Dame 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 Por favor Ayúdame Para que mi hijo Esta vez Pueda aprobar bien El examen De la universidad Para poder entrar Y que tenga Buen negocio Que entre en una empresa Muy buena Y que coma Y beba bien En este mundo Haz que por favor A mi negocio Le salga bien Su negocio Y que estén bien sanos Que no estén enfermos Que sea prosperado Como si fueran A Buda Y que le pidieran También esas cosas ¿A poco ellos Hacen la oración Diciendo Ayúdame a recibir La salvación? No No hacen esta oración ¿A poco dicen Dame la salvación? No ¿A poco le dicen Ayúdame a poder El cielo? ¿Qué me importa? El cielo Así dicen Yo soy Congregante de la iglesia Hago La oración a Dios Y a veces Doy la ofrenda No creo que Dios Me deje Ir al infierno Pero sí Dejará Ir al infierno No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el cielo Sino el que hace La voluntad de Dios Padre Que está en los cielos ¿Cuál es la voluntad De Dios Padre? San Juan 6 40 Dice que la voluntad De Dios Padre Es que tengan Vida eterna Algo bien raro Cuando se les dice Que tienen que nacer De nuevo Y reciben la salvación ¿Cómo que? No les interesa No les importa Piensan que si se Congregan en alguna iglesia Son creyentes muy buenos Y si le hacen La oración también Piensan que Es la prueba De que han sido Predestinados Por Dios Desde antes De la fundación Del mundo Pura mentira Inventada por Satanás Diablo Bueno, de todos modos Los cristianos De nuestro tiempo Como los israelitas Que crucificaron Señor Cristo Así están viviendo Sin tener ningún interés En el cielo En su alma En el siglo XVIII En Inglaterra Había predicadores Muy buenos Charles Spurgeon Juan Wesley Whitefield Estos predicadores Muy famosos Estaban predicando Fuertemente En todo el continente Europa Y D.L. Moody También el predicador De Estados Unidos Estuvo predicando Fuertemente Pero ahora ¿Qué está pasando? Ya se les apagó Por mucho que busquemos Busquemos No hay iglesias Que prediquen Evangelio Verdaderamente Parece que En Estados Unidos Hay pocas Iglesias Que Predican Pero son muy débiles De verdad Hay que estar orgullosos De nuestra iglesia En la que estamos Por mucho que Nosotros busquemos No hay alguna Organización religiosa Alguna iglesia Que esté predicando Evangelio Fuertemente Conforme a la Biblia Como la nuestra Pero es algo Bien raro Este mundo Maldecido Por los pecados Pronto Recibirá El castigo El juicio De Dios Está bien cerca Este día Pero los hombres Con su propio esfuerzo Quieren corregir Mejorar este mundo Para pensar Que este mundo En que viven Es el cielo Está bien cerca El día En que Dios Juzgará con fuego Pero están buscando Otras cosas Cosas raras Los que Los incrédulos Está bien Porque ellos no saben Pero todavía Dicen que son cristianos Congregantes Pero piensan De esa manera Como si este mundo Fuera todo Mi deseo De toda mi vida Es vivir Siendo bien rico Con mucho dinero Y luego Ir al inferno O sea Su deseo Que tienen Es ganar Todo dinero Pero el fin De todo esto Es ir al inferno No saben No saben Que el fin De todo esto Tiene que Ir al cielo En ninguna parte De la Biblia Dice Que si te congregas En la iglesia Si le ofrendas A Dios Irás al cielo Haciendo buenas obras Jamás Sino solo Por la gracia De Dios Es la fiesta Cualquier persona Que participe Asista A esta invitación Será salvo ¿A poco Hay que pagar También alguna inscripción Para participar En esta fiesta? No es así Es la fiesta Preparada De parte de Dios Para todos Con solo que asista Aceptando la palabra Es la fiesta En la que El alma Puede recibir La salvación Por eso La alabanza Así dice ¿No? Día feliz Día feliz El día que Fui salvo Día feliz Día feliz Happy day Happy day El día que Fui salvo Happy day El día más feliz En que Fuimos salvos ¿A poco Esta alegría Se nos termina Después de recibir La salvación? No es así Dura para siempre Y esta alegría Todavía durará En el cielo Con solo que Asistamos A la fiesta De Dios Busquemos Proverbios Capítulo 15 Después de Salmo Viene Proverbios Proverbios Capítulo 15 Versículo 15 Versículo 15 Todos los días De afligidos Son difíciles Así son los días De todos los hombres Del mundo Siempre son difíciles Así es Ni saben Qué va a pasar En un mismo día Ni saben Cuál es la felicidad Esperanza verdadera En este mundo Bien maldecido Solamente se preocupan De cómo Poder vivir Comiendo Bebiendo bien Pero El de corazón Contento ¿Qué dice? Tiene un banquete Continuo ¿Quién? Son los salvos Los que Tienen corazón Contento Alma Contenta Abacu Capítulo 3 De versículo 17 En adelante Abacu dijo Lo siguiente Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto de olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la manjada O sea No tienen nada No haya vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación No tiene nada No tiene nada 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 Pero Dijo Me gozaré En el Dios De mi salvación Se alegraba En Jehová Quien Ha salvado Apóstol Pablo También Dijo lo siguiente Como no teniendo Nada Más Poseyéndolo Todo Como pobres Más Enriqueciendo A muchos Como Entristecidos Más siempre Gozosos Como no teniendo Nada Más Poseyéndolo Todo Son bien raros ¿No? Los cristianos Salvos Y ahora Los israelitas A ellos Se les dio Esta invitación A la fiesta De bodas Para que vinieran A través de los profetas Pero todos dijeron No quiero No quiero No me voy Estoy ocupado Así dijeron Los israelitas No hicieron caso Jeremías Capítulo 25 Vamos a ver Jeremías Capítulo 25 Versículo 4 Jeremías Capítulo 25 Versículo 4 Y envió Jehová A vosotros 4 Y envió Jehová A vosotros Todos sus siervos Los profetas Enviándoles Desde temprano Y sin cesar Pero no oísteis Ni inclinestéis Vuestro oído Para escuchar Aquí que dice Dios Ha enviado A los profetas Enviándolos Desde temprano Y sin cesar Pero No oyeron Ni inclinaron Su oído Para escuchar No oyeron Para nada La invitación De Dios Hay que aceptarla La fiesta En la que El Hijo Unigénito De Dios Ha muerto Derramando Su sangre Preciosa Dándonos El perdón Eterno Del cielo Diciendo Que seamos salvos Pero dice No quiero No quiero Estoy ocupado Así han negado Rechazado La invitación De Dios Los hombres Es muy asombroso Que los hombres Puedan rechazar Esta invitación De Dios A su labranza A su negocio Cada quien se fue Vamos a buscar Lucas capítulo 14 Lucas 14 Capítulo 14 Versículo 17 Capítulo 14 Versículo 17 Y a la hora De la cena Envió a su siervo A decir A los convidados Venid Que ya todo Está preparado Y todos A una Comenzaron A excusarse El primero El primero dijo He comprado Una hacienda Y necesito Ir a verla Te ruego Que me excuses Otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlos Te ruego Que me excuses Y otro dijo Acabo de casarme Y por tanto No puedo ir Aquí están Escritos Algunos Protextos De los que no Quieren ir a la fiesta Uno dice He comprado Una hacienda Si compro Una hacienda Es suficiente Pero para qué Necesita ir otra vez No tienes Sentida Filipenses Capítulo 3 Dice Ellos piensan En lo terrenal He comprado Una hacienda Hay algunos Que compran Terrenos ¿Verdad? ¿A poco Esos terrenos Son de ellos mismos? He comprado Cinco yuntas De bueyes Una yunta Se refiere a dos Cinco yuntas Entonces se refiere A diez bueyes Ah, son ricos, ¿no? Si tienen diez bueyes Ya compraron terreno Y tienen diez bueyes Son ricos Pero los ricos Son problemáticos La Biblia dice Es muy difícil Que un rico Pueda ir a decirlo A que un camillo Pase por El ojo de una aguja Aquí no hay ricos ¿Verdad? Entre ustedes Yo estoy bien agradecido De que no soy rico Qué bueno que yo no fui rico De verdad Si Yo fuera rico Ganando mucho dinero Como alguien Si yo tuviera muchos terrenos Como algunas personas Si yo fuera jefe Director de alguna empresa Tan grande O si tuviera una autoridad Me iría al infierno Directamente ¿De qué me servirán Todas estas cosas? Solamente van a servir Unos años Nada más ¿De verdad? Estoy bien agradecido ¿De qué? No fui rico El hecho de que sean pobres Es una gran suerte ¿O no? ¿De verdad? Es una gran suerte ¿De verdad? De que sean Pobres La Biblia dice Con las manos vacías E iremos con Las manos vacías Nada hemos traído A este mundo Sin nada podemos Podremos sacar La Biblia dice Con solo que comamos Con solo que tengamos También algo para comer Beber Es suficiente También es algo divertido Vivir con la pobreza ¿De verdad? ¿De verdad? No deben reírse ¿Por qué? Podemos experimentar Que Dios nos da A los israelitas Cada vez que se les acababa Maná El siguiente día También Dios Hacia caer El maná El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Es algo divertido También vivir con la pobreza ¿Por qué? Así podemos experimentar La obra de Dios Otro dice Acabo de casarme Si está casado Es suficiente Pero ¿Por qué daba pretexto? Uno dice ¿Para qué me servirá Esa fiesta de rey? A mí no me interesa En el huerto de Edén Había árbol de vida Y árbol de la ciencia Del bien y del mal Si comen el árbol de vida Tendrían vida eterna Pero si De lo contrario Si comen árbol De ciencia Del bien y del mal ¿Qué pasa? Uno dice ¿Para qué me preguntas? Ya sabemos todo Pero aún así Les haré la pregunta Si comen Árbol de la ciencia Del bien y del mal Dice El día que de comer Ciertamente morirás Pero Satanás Diablo Era el que le quería Dar a comer El árbol de la ciencia Del bien y del mal Antes de que coma Árbol de la vida Para ir juntos Al infierno Satanás Diablo Sabía que si Se acercaba Primero a Adán No le haría caso Así que se le acercó A Eva Diciendo Está bien rico Este fruto Si lo comes Tus ojos serán abiertos Tú tendrás mucha sabiduría Tú vas a ser como Dios Dios Te lo prohibió ¿Por qué? Dios se pone celoso De que ustedes Vayan a ser como él Comételo rápido ya Esta tentación De Satanás Diablo Le hizo caer A Eva Y le parecía Que tenía razón Satanás En el tiempo normal No había pensado nada Pero después de escuchar A Satanás Diablo De verdad El árbol Parecía como Bueno para comer Agradable a los ojos Y codiciable Para alcanzar la sabiduría Lo comió Y se lo dio A su marido Así era la obra De Satanás Diablo Satanás Quería que comieran Lo más pronto posible El árbol de la ciencia Del bien y del mal Antes de Comer árbol de la vida Así que ellos Fueron expulsados Del huerto de Edén Primera de Juan Dos quince No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Todo lo que hay en el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No provienen del Padre Sino del mundo Todo esto es la obra De Satanás Diablo El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean salvos Reciban la salvación En este mundo también Hay tantas cosas Buenas Para comer Agradables a los ojos Codiciables Los deseos carnales Los placeres De este mundo Se nos van a pasar En poco tiempo Se nos van a Terminar Desaparecer Aun los que tienen Mucha autoridad En este mundo No duran para siempre Los ricos Los héroes Duraron solo unos años Porque son hombres ¿A poco siguen Todavía? No ¿A poco les tienen Envidia? No les tengo Envidia Ni un poco A veces Yo les he dicho Antes de recibir Salvación Yo también Les tenía Tanta envidia Tenía envidia De que vivían En una casa grande En un coche Muy bueno De que estaba Puesto muy alto Yo también me decía ¿Cuándo yo puedo ser Como ellos? Pero un día Me di cuenta De que yo no era salvo Me decía Si muero ahora Voy a ir al infierno ¿Cómo puedo Recibir la salvación? Entonces Treinta de octubre Del año Mil novecientos sesenta y dos A las ocho De la noche Por ahí Cuando conocí La gracia de Dios Y recibió la salvación Aunque nadie Me enseñaba Desde entonces No les tengo Envidia Ni un poco A los ricos Todavía De verdad No les tengo Envidia De verdad No tengo Envidia A los ricos Ni un poco ¿Para qué? Les voy a mentir Pensando en la salvación Que yo he recibido Estoy bien Agradecido De verdad Aunque me Me hayan dado Me den Todas las cosas Que existen ¿A poco Voy a intercambiarlas? O la felicidad Que está en mi corazón Jamás El mundo pasa Y sus deseos Pero Satanás Diablo Así Quiere engañarnos Cuando seamos tentados Cuando sean tentados Se los lleva Directamente Al infierno Si siguen buscando Las cosas Carnales Que vayan A pensar Que es la Estrategia De Satanás Que quiere Cazar su alma Por favor No se dejen Engañar No sean Engañados Aún a los salvos Satanás No los deja Aunque no les pueda Quitar la salvación Aunque vayan A ir al cielo Vive bonito En este mundo Así Satanás Nos dice Debes vivir bonito En este mundo Aunque tú eres salvo Cuando es Cristo Vino a este mundo ¿A poco? Vivió muy bonito Viviendo bien bonito Murió bien bonito No es así ¿Cuántos sufrimientos Tuvo Señor Dios Creador Que ha creado Los cielos Y la tierra Nació en el pesebre El rey de los reyes Se ha creado En la casa De un carretintero Muy pobre Durante tres años Medio Sin tener donde Recostar la cabeza Los discípulos También sufrieron Y apóstol Pablo También Con desnudes Con frío Con calor Así azotado Varias veces Encarcelado Apedreado En Roma Mientras predicaba el evangelio Murió decapitado Entonces Apóstol Pablo Fue maldecido No es así Es el mejor Exitoso Delante de Dios Me está preparada La corona de justicia Así dijo Sé imitadores de mí Así como yo de Cristo Aún después De recibir salvación No significa Que no hagamos nada Solamente Que tengamos Los ojos Puestos en el cielo No es así La Biblia dice Si no trabajas Tampoco comas Hay que trabajar Bien duro También ante Dios Siendo cristianos Pero para qué Para la gloria de Dios Cualquier obra Cualquier negocio Que tú tengas Hay que esforzarnos Pero es el segundo trabajo El primer trabajo Que tenemos que Tener Y pensar Es predicar el evangelio Para predicar el evangelio Se nos necesitan Muchas cosas Materiales Trabajando bien duro Los hombres de negocio Yo también quiero Que a su negocio Les vaya muy bien Porque hay tantas cosas Que invertir Ustedes saben ¿Verdad? ¿Cuántos hombres Han recibido salvación En el retiro De verano ¿Qué pasó? Todo esto Sucedió automáticamente Todavía nos faltan Dormitorios Alojamientos Así que Alrededor De Centro de retiro Hay Lugares de alojamiento Para la renta Todavía se nos acabaron Alojamientos En el centro de retiro Entonces Antes de que venga Señor es Cristo Hay que también construir Más edificios Para dormitorios Y por los retiros De verano Los que ya son salvos También Aunque sufran Carnalmente Trabajando Sirviendo juntos En el retiro Su fe va creciendo Así la fe Crece bien rápido Viendo que muchas personas Reciben la salvación La vez pasada Unos me dijeron Es que va a costar Tanto ¿Verdad? Para construir Más Este Edificios Seguramente Para construir Va a costar Más de 500 millones De pesos Mexicanos Pero yo les dije La respuesta Es bien simple Para juntar Este dinero Está bien simple Así les dije Si cuestan Para construir 500 millones De pesos Con solo Que haya 500 hermanos Que ofrendan Un millón De pesos Mexicanos ¿No es así? Está bien simple Algo simple Para juntar 500 millones De pesos Si no puede dar Cada quien Un millón De pesos Para la ofrenda Con solo Que haya Mil hermanos Que ofrendan 500 mil Pesos mexicanos Se juntaría 500 millones De pesos Es algo sencillo ¿Cuánta fuerza Tiene nuestra iglesia? Tanta fuerza Tiene nuestra iglesia Dios Es el que nos anima No es así Atrás de nosotros ¿A poco no vamos A poder hacer? La Biblia dice Que si tenemos la fe Todavía vamos a poder Trasladar los montes No hay ninguna cosa Que no podamos hacer Dios es el que nos Nos apoya Nos ayuda ¿A poco le está miedo Ofrendar Un millón de pesos Mexicanos? Yo también tengo Confianza conmigo mismo De que puedo dar Un millón de pesos O dos millones De pesos mexicanos ¿Por qué no? Hasta ahorita Hemos dado La ofrenda Si Si ganan tanto dinero ¿Qué van a hacer Con ese dinero? ¿Qué van a hacer Los ricos de este mundo Antes de morir Así dicen En un rancho Voy a construir Una casa bien grande Pero ni sabe Quién vaya a vivir En esa casa Los ricos Tienen Los coches Muy lindos Los Regie modelos Pero ni saben Luego quién Vaya a ocupar Esos coches Salmo 39 ¿Qué dijo David? Después de haber Conquistado A los Países Naciones Alrededor Era El gran rey De aquel tiempo Pero ¿Qué dijo David? Hazme saber Jehová Mi fin Y cuánta sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil soy Como si dijera Dios Hazme saber Mi fin El día De mi muerte Y aquí Diste a mis días Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Como si fuera Nada Delante de Dios Ciertamente Es completa Vanidad Todo hombre Que vive Así dijo David ¿No es así? Ya logré éxito Ya soy exitoso Pero es el día En que ya va a partir Va a morir Ciertamente Es completa Vanidad Todo hombre Que vive Así dice La única cosa Que le queda Es vanidad Los hombres Del mundo Andan Buscando Las cosas Vanas Pero que dice La palabra No saben Quien las Recogerá No saben Quien las Recogerá Hoy en la noche Viene a pedir Tu alma Lo que has Provisto De quien Será De quien Van a ser Pero los hombres Del mundo Como si pudieran Vivir cientos Años Miles de años Diez miles De años Son bien Codiciosos Nuestra vida Algún día De repente Va a terminar El día Que Dios Nos llame Hay que sacudir De todo Dejando Todas las Cosas Que tenemos Hay que ir Con Dios Entonces Después de la muerte La única cosa Que queda es Como nosotros Hayamos vivido Después de recibir La salvación Por favor Tomen en cuenta De que aunque Tienen la misma Salvación La gloria Que van a recibir Será diferente No vayan a pensar Que será suficiente Que vayan al cielo Nada más En la parte de atrás Si solamente Tiene ese deseo De querer ir al cielo Nada más Al menos En la parte de atrás Puede que no puedan ir Una disculpa Pero Los salvos No deben ser Cobardes No tienen que estar Contentos Solo con la salvación Que han recibido En lo que viven Deben esforzarse Para vivir Para la gloria ¿No es así? ¿Qué Señor ¿Qué esperaré? Mi esperanza Está en ti Es lo que dijo David Mi esperanza Está en ti Nosotros también Teniendo este corazón Debemos vivir Ahora nosotros Ya no debemos Buscar las cosas Carnales Las visibles Las carnales No Si no En la fiesta De bodas La que está preparada Con la muerte De hijo Unigénito De Dios Señor es Cristo Estando ahí El retiro El retiro El retiro de otoño Antes de cosechar También Los trigos Lo que debemos hacer Primero es cosechar A las almas Perdidas Cuando muchas almas Reciban la salvación Eso va a ser Gran gozo Para Dios Y nosotros Seremos participantes También De este Mayor gozo De Dios Espero que ustedes También puedan asistir Y participar Haciendo la oración Juntos Los que han rechazado La invitación De la fiesta De Dios Y los que Han afrentado Y matado A los siervos Enviados por rey ¿Qué pasó con ellos? Ya saben Dios enviando Al ejército De en pie romano Hacia quemado Toda la ciudad Toda la ciudad De Jerusalén E hizo que también Mataran A un millón Cien mil Judíos Sin misericordia Y los ha dispersado Por todo el mundo Durante dos mil años De la historia Durante la segunda Guerra mundial Como los israelitas Dijeron Su sangre sea Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Así se les regresó A los israelitas La sangre ¿Verdad? Es Cristo A partir de 1939 Hasta 1945 Hitler Ha matado A seis millones De judíos Solo durante La segunda Guerra mundial ¿Cuántos judíos Han sido asesinados? ¿Por qué? Por haber rechazado A Cristo Jesucristo dijo Así Si en el árbol verde Hacen estas cosas En el seco ¿Qué no se hará? Todavía los israelitas Elegidos por Dios Cuando rechazaron A Cristo Así les pasó ¿Cuánto más sería Con los gentiles? ¿Qué son? Los árboles secos No solamente Los israelitas Fueron asesinados Durante Dos mil años Esto es la gran Enseñanza Para nosotros Que somos gentiles Si los gentiles Rechazan Esta Gracia Este evangelio Que está Siendo predicando Dicen No quiero Tengo que ir A la labranza Tengo que ir A mi negocio Acabo de casarme Así dicen Los gentiles No me voy a ir allá Mi gozo Está en otro lado Todavía tengo Otros placeres No quiero ir ¿Por qué tú Me molestas tanto? Vamos a ver Qué va a pasar Con ellos Oigan ustedes Hoy en día Kim Jong-un De Corea del Norte Con Putin De Rusia ¿Qué están preparando Los dos? Están preparando La guerra Están Platicando Para la guerra De la bomba nuclear Para Que haya Xi Jinping De China También Los tres malignos Están ahí juntos Todo lo que está pasando Es algo bien serio Antes de que Dios Vaya a juzgar este mundo Con el fuego Cristo Vendrá en el aire Mientras Predicamos el evangelio Dios nos protegerá Nos cuidará Si Dios No nos ayuda De verdad No sabemos Qué vaya a pasar En el mismo día Cada día Confiados Nosotros en Dios Esperando La segunda venida Del Señor El tiempo El tiempo Dios enviando a sus profetas, ¿no? En el tiempo del Señor es Cristo, enviando a los apóstoles. Ahora, en este tiempo, todos los cristianos salvos, nosotros debemos predicar este evangelio. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Somos los que fuimos todos enviados para predicar este evangelio. Primera de Corintios 9, 16. Apóstol Pablo dijo lo siguiente. Hay de mí, si no anunciare el evangelio. ¿Saben que no predicar el evangelio es pecado? Para los hombres hermosos, si hacen cosas malas, esto es pecado. Pero nosotros los salvos no hacemos cosas malas. Pero para nosotros, si no hacemos algo bueno, no es pecado. Santiago 4, 17. Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cuál es la obra más buena, grande? Es la de predicar el evangelio a las almas perdidas para que reciban la salvación. Aún sabiendo esto, si no predicamos, nos va a ser pecado. Hasta que termine este mundo, antes de que termine, antes de que nosotros vayamos con Dios, hay que esforzarnos para que hasta un alma reciba la salvación. Y así vamos a trabajar juntos para el retiro de otoño que va a venir. Dios nuestro Padre, misericordioso, en este último tiempo que has determinado, sabemos bien que está muy cerca el día en que Dios hará caer el juicio y la ira. Pero te damos gracias por habernos salvado primero y habernos puesto en la iglesia para poder vivir para tu evangelio, obedeciendo a tu palabra, sacrificando, colaborándonos juntos. Te damos gracias por esta gracia tan grande que nos has brindado. En el resto de nuestra vida, ayúdanos para que nuestra vida no sea vana, sino que todos nosotros podamos vivir para tu gloria, salvando a más almas perdidas que te van a agradar. Haznos saber nuestro camino. Y también que estés en el retiro de otoño, el cual empezará unos días después, para que este retiro también pueda ser de gran gozo y alegría para ti, Señor. Para que uniendo nuestro corazón también, hagamos juntos la oración, colaborándonos para que haya tu gran obra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.